Hola amigos, ¿cómo les va? Hoy estamos con una Dos Journey motor 2.4 litros y les vamos a enseñar y mostrar cómo se reemplaza la correa poli B y los tres rolos tensores más la bomba de agua que en este caso está averiada y está perdiendo líquido refrigerante. Bueno, como pueden ver, los tres rolos tensores están en muy mal estado, la correa también, y ahora les vamos a mostrar dónde se ubica la bomba de agua. En la parte inferior y la parte más lo que sería posterior del motor, vamos a ver que está ubicada la bomba de agua, que como lo pueden ver en pantalla está perdiendo líquido refrigerante, tiene tres tornillos fijación la polea, que eso nos conviene aflojar antes de destensar la correa poli B. Bueno, acá ya hemos destensado la correa poli B, que tiene un tensor, es un brazo automático, que se ubica en el medio, que van a ver los tres rolos tensores plásticos, es el del medio, y ahora les vamos a mostrar cómo acciona. Acá con una herramienta le estamos mostrando cómo acciona para destensar la correa, es muy fácil, también le pueden colocar una clavija, porque tiene para colocar un perno y poder dejar en posición de relajación el brazo tensor. Bueno, acá ya hemos sacado los tres rolos en cuestión, están muy muy gastados, son de plástico, y tiene dos iguales que son de la parte superior y el de la parte inferior es un poco más grande. Ahora lo que vamos a hacer es sacar la polea de la bomba de agua, ya hemos sacado los tornillos, cuesta un poquito sacarlo, pero tiene una posición que va a salir de manera fácil, hay que encontrarlo nomás, no va a darnos mucho trabajo. Y luego lo que vamos a tener que sacar son los cinco bulones de fijación que tiene contra el bloque de motor. Acá ya hemos sacado los cinco tornillos de fijación, ahora nos vamos a proceder a sacar la bomba del bloque. Bueno, acá hemos sacado la bomba de agua, así que bueno, vamos a limpiar la superficie donde va la junta, y vamos a colocar la bomba de agua nueva que tenemos, y no se olviden de colocarle sellador, ya que también viene con una junta que es metálica, pero siempre hay que ponerle sellador por seguridad. Bueno, acá como les decíamos, acá tenemos la bomba nueva, y en este caso nos viene la junta que es metálica pintada, pero bueno, siempre les aconsejo yo personalmente de que le pongan sellador para evitar cualquier tipo de fugas. Bueno, acá ya presentamos la bomba, está con sellador y su junta, y ahora vamos a terminar de presentar los cinco bulones de fijación y lo vamos a dejar ajustado. Ahí ya tenemos ajustada la bomba, así que vamos a proceder a colocar la polea y sus tres bulones de fijación. Bueno, una vez colocado la polea y sus tres bulones de fijación, lo que vamos a hacer es reemplazar los tres rolos de la correa poli B que son de plástico. Bueno, acá tenemos los tres rolos de la correa poli B, fíjense que uno es más grande y dos son iguales pero de tamaño más chico, es más grande, acuérdense que es el que va en la parte inferior, van a ver que hay tres rolos, viene uno arriba, otro en el medio que es del brazo tensor automático, y el otro también que es fijo pero que es el más grande. Así que bueno, vamos a colocarlos y acá tenemos también la correa que acá pueden ver en pantalla el tipo de correa que es, los cantidad de canales y el largo de la misma. Bueno, acá ya hemos colocado y ajustado los tres rolos tensor y siempre fíjense que giren de manera correcta. Bueno, ya hemos presentado la correa, nos falta mover el brazo tensor y de manera que podamos colocar la correa y que quede tensada. Bueno, ya aquí hemos presentado la correa en todas las vueltas como corresponde, ya lo hemos puesto en marcha, hemos puesto el líquido refrigerante, así que le vamos a mostrar cómo quedó todo colocado e incluso la bomba de agua, lo vamos a ir por la parte inferior, ahí ya quedó colocada la bomba y ya ha quedado todo en óptimas condiciones, no pierde líquido, refrigera muy bien y bueno, eso es todo amigos, espero que les sirva el video, acá tengo la bomba vieja en mis manos, es muy fácil, no es tan complicado, espero que les sirva de ayuda el video, les mando un muy fuerte abrazo y no olviden de suscribirse a mi canal.